¡Vámonos con más música! ¡Señores y señores! ¡Para que la baile el famoso Mauri! ¡Vamos a volar! ¡Que suene! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a lo hacer! ¡Vaya en Chicago, Illinois! ¡La pisa es rebelde! ¡Que suene! ¡Para Chicago, Illinois! ¡Es Elvis! ¡Para que baile el pinche Elvis! ¡Ese pinche Iván! ¡Para Chicago, Illinois! ¡Para Chile! ¡Todo Chicago, Illinois! ¡Venga para Irlanda! ¡Venga para el jeep! ¡Venga para Irlanda! ¡Venga para el jeep! ¡Bailando, chelando y cotorriando! ¡Ay, güey! ¡Sueve! ¡Y ahora! ¡Toda la banda! ¡Del Valle de Suya! ¡Disco de las Juárez! ¡Ayito! ¡Mario San Pedro! ¡Mario San Pedro! ¡Mario San Pedro! ¡El Juárez! ¡Echale Mineo! ¡Para la tía! ¡Esa Peñita Sablón! ¡Toda la sangre cerrada! ¡Nuyoshi! ¡Una! ¡Sangre sonido! ¡Canzón de sonido! ¡Un saludo se va para la gente! ¡Y a Tisco Puebla! ¡Daniel Aliana! ¡Karina! ¡Me cañito! ¡Le consigo! ¡Alan Daniela John! ¡Esteban Pate! ¡Kenia Pérez! ¡Siempre con quien! ¡Win! ¡Para los poderosos! ¡Uno poderoso! ¡Uno poderoso! ¡La colore del barrio azul! ¡A Tisco Puebla! ¡Caní Balbocho! ¡Negro del sabor! ¡Mancho Pandera al mando faraónico! ¡Esa Rote! ¡Es juez de la juventud! ¡Que se medita un borrón! ¡Oye el inquieto Vázquez! ¡Somos como el humo! ¡Subimos y subimos! ¡Nadie nos puede bajar! ¡Tuis! ¡Siempre te vamos a apoyar! ¡Benito Juárez, Tisco Puebla! ¡Tóxico Mayor! ¡Raúl! ¡Fernando! ¡Michamango Antonio! ¡Benito Juárez! ¡Que suene! ¡Benito Juárez! ¡Benito Juárez! ¡Benito Juárez! ¡Y échale! ¡Emi Valencia! ¡Vaya que suene! ¡Dice! ¡No es una flor, una rosa! ¡Para mi mora la más hermosa! ¡Mi motita es loco! ¡Acentamente renovado! ¡Indianápolis! ¡Poco pero locos! ¡Nillos Benotes! ¡La cámara visual del Ticto! ¡Nillos de oro! ¡Los que me mueran! ¡Indianápolis! ¡Echale un abrazo! ¡Quiz! ¡Saludos! ¡Eso es Bailey! ¡Eso es Bailey presente! ¡Eso noche! ¡La vida solidera! ¡Échale mi vida solidera! ¡Hola! Y el guerrero, el famoso hombre Y los infamosos del barrio Siempre con un bien y un guerrero Esa vida, señora Le chuparon la cabeza El negro toca el tambor Es pa' bailar Con su sombrero y la negra Pa' bailar Oye, que sabor Se va el cachito Bueno, pues, señores, continuamos Gracias, Farónico, por la cabina hoy